Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que Karina por una parte fue elogiada por su cabello rosa, aunque por otra parte dijeron ummm como que no, pero esta vez si fue elogiada saben, les dejo la sabrosa nota. La rubia Karina ataca de nuevo con un atuendo escolar preppy, robando los corazones de los cibernautas. Karina de Aespa ha vuelto a sorprender a los fans con su reciente cambio de estilo. Como se informó, Karina con el pelo rubio llegó a los titulares mientras sacudía el nuevo estilo durante el concierto de Aespa en Filipinas. En un foro en línea el 16 de abril, los cibernautas fueron expuestos a más fotos en tiempo real de Karina del concierto de Aespa, esta vez en Japón. Las fotos de los fans revelaron a Karina con el pelo rubio rizado con una diadema negra. También llevaba un atuendo de estilo escolar preppy, que acentuó aún más su belleza. Los cibernautas en los comentarios dejaron montones de palabras admirando su aspecto, con palabras como, Karina es una diosa el primer disparo es loco ella es literalmente Alicia me pregunto si se quedará con este pelo para el regreso ella es una muñeca su lente azul lo hace todo me gusta más con el pelo oscuro. Pero se ve tan bonita aquí ella es como una princesa de Disney gracias a quien le dio las diademas tan hermoso. Más comentarios. Teco, el pelo rubio platino de Karina en tiempo real que está haciendo que sus fans se vuelvan locos por Pancho a 15 de abril de 2023. Debe haberse decolorado el pelo más que hace unos días. Publicación original, aquí. 1. Guau, demasiado bonito. 2. Como era de esperar, Karina se ve bonita en todo. 3. En serio, jodidamente guapa, ¿es humana? 4. Guau, yo también quiero verla con el pelo rojo. Le vendría muy bien. 5. Ja, jodidamente guapa. 6. Karina, te quiero. 7. Se ve tan guapa con la banda para el pelo. Ella tiene esas vibraciones de personaje principal muy adolescente. Aún así, todavía me gusta más con el pelo negro. 8. Personalmente, creo que a ella también le queda bien el pelo rubio, pero definitivamente se ve mucho más bonita con el pelo negro. P2. 9. Bonito, pero el negro es más mi estilo. 10. Parece una princesa. Teco, fotos de vista previa de Karina en el pelo rubio platino hoy. Publicación original, aquí. 1. Entonces, ¿va a tener un color de pelo diferente para su regreso? Tengo curiosidad. 2. Loco. ¿Me inclino tanto por decolorarme el pelo rubio platino estos días? 3. Karina es una diosa, de Bag. 4. ¿Es Alice? Muy bonito. 5. Guardé la foto. Ella es jodidamente guapa. 6. Parece irreal. Ella es como un personaje de Mamba. 7. Ahora se parece aún más a un CG. 8. Jimina te quiero. 9. Karina es dios. 10. Creo que la hicieron rubia platino para ponerle otro color, pero le queda bien. La verdad que no es su color, juzguen, critiquenme pero la verdad que fue el peor color que pudieron escoger, esperemos que SM le haga cambiar esa cosa que parece estropajo, siento que no es para... Bueno amigos resulta que Lee Serafim parece que tuvo una dura controversia, porque los fans pensaban que Sakura no estaría en el comeback como vieron que no colocaron a las 6, pues se enojaron mucho pero no pensaron muy bien las cosas que digamos. O sea como dejarían de lado a la más famosa del grupo, por favor piensen, ni que fuera la más bully del grupo. Lee Serafim es 5 tendencias después de las fotos conceptuales subidas sin este miembro, dejando a los fans furiosos. Una reciente publicación en las redes sociales del reconocido artista Cho Hiseok con las fotos conceptuales de Lee Serafim ha provocado controversia entre los fans. Después de notar la ausencia de la toma en solitario de Sakura, los fans inundaron la publicación de Cho Hiseok con comentarios negativos, lo que finalmente llevó al artista a eliminar su carga. Este incidente ha puesto en marcha una serie de tendencias y discusiones, revelando lo apasionados que pueden ser los fans por sus ídolos favoritos. Carga de la foto conceptual de Cho Hiseok y reacciones de los fans. Cho Hiseok publicó una serie de fotos conceptuales en Instagram que incluían varias fotos de Lee Serafim. Sin embargo, los fans notaron rápidamente la ausencia de la foto individual de Sakura y lanzaron un aluvión de críticas hacia el artista. Los comentarios van desde cuestionar las intenciones del artista hasta atacar a miembros extranjeros, lo que refleja las opiniones divididas entre los fans. En caso de que te lo hayas perdido, su John Denmixx vs. Jan von John Denmixx, los fans debaten sobre quién es más bonito después de ser fotografiados juntos. Un cibernauta comentó, es por eso que odio tanto a los miembros extranjeros, mientras que otro dijo, subió su propio trabajo, pero debe haber subido fotos que le gustaron. El impacto en la imagen y el comportamiento de los fans de Sakura. El incidente ha planteado preocupaciones sobre el impacto del comportamiento de los fans en la imagen de Sakura. Algunos fans han señalado que el artista probablemente subió fotos que le gustaron, en lugar de excluir intencionalmente al ídolo. Otros han criticado el enfoque agresivo adoptado por algunos fans, argumentando que puede estar causando más daño que bien a Sakura y al grupo en su conjunto. Un fan compartió sus pensamientos, afirmando, la imagen de Sakura parece estar mejorando, pero los fans lo están arruinando todo. La situación saca a la luz los desafíos a los que se enfrentan los ídolos para mantener su imagen pública y gestionar su base de fans. A medida que la industria del entretenimiento se vuelve cada vez más global, las expectativas puestas en ídolos y artistas también crecen. Esto ejerce una presión adicional sobre las celebridades para equilibrar sus vidas profesionales y personales mientras navegan por la compleja dinámica de los fans. El debate en curso sobre las responsabilidades de los artistas y las expectativas de los fans. La controvertida publicación de Cho Hiseok destaca la compleja relación entre artistas, fans y las personas que los rodean. Algunos argumentan que los fotógrafos como Cho Hiseok no deberían ser considerados responsables de incidentes como este. Era su cuenta personal en las redes sociales y estaba mostrando su trabajo. Tampoco está afiliado a la agencia ni a la base de fans del grupo. Como dijo un comentarista, no es ni un fan ni una agencia, así que ¿por qué debería importarse la falta de miembros? Otro cibernauta defendió al artista diciendo, conozco a mucha gente que a menudo trabaja con ídolos, pero a menudo, solo publican una o dos fotos de su set. Es solo su cartera, por lo que publican solo lo que quieren compartir. Mientras tanto, otros sostienen que los artistas deben ser sensibles a las expectativas de los fans y considerar el impacto potencial de sus decisiones. A medida que el debate continúa desarrollándose, queda por ver si el incidente tendrá algún efecto duradero en Lee Serafim o en las partes involucradas. Los comentarios fueron los siguientes. El artista Cho Hiseok eliminó el trabajo de Lee Serafim después de subirlo a Administración. Administración 18 de abril de 2023. Knetizen 11 comentarios. Entre las fotos conceptuales de Lee Serafim esta vez, está el trabajo del artista Cho Hiseok publicado en Instagram. Sin embargo, faltaban los disparos individuales de Sakura, por lo que algunos fans lo atacaron con comentarios. Eliminado, silueta de dos personas dándose un abrazo, pictwittercomszikup53b, rsunforgiven, arroba sakuyeol 17 de abril de 202. El autor Cho Hiseok que finalmente borró su publicación. No hay una toma en solitario de Sakura allí, pero la primera toma es de Ha Yunjin y la unidad de Sakura. 1. Mirando la primera toma, ¿no es Sakura en esa toma? 2. Por eso odio tanto a los miembros extranjeros. 3. Subió su propio trabajo, pero debe haber subido fotos que le gustaron. 4. La imagen de Sakura parece estar mejorando, pero los fans lo están arruinando todo. 5. No es ni un fan ni una agencia, así que ¿por qué debería importarle la falta de miembros? 6. Los fans de Sakura siempre son así. 7. No, este no es el teaser de su regreso, y no es sin Sakura. 8. Los fans de Sakura siempre son así, así que no me sorprende. 9. Todo está bien, pero los fans de Sakura son el problema. 10. Los fans de Sakura están locos. Teco, un fotógrafo que subió y borró su trabajo de Lee Serafim por Pancho a 17 de abril de 2023. Pero faltaba la foto en solitario de Sakura, por lo que parte del fandom comenzó a atacar al fotógrafo en los comentarios. Eliminado, silueta de dos personas dándose un abrazo, pic Twitter com SZ y CUP 53B. R es Unforgiven, arroba Sakuyeol 17 de abril de 202. Al final, Cho Hiseok borró la publicación. Sakura simplemente no tenía una foto en solitario, pero había un corte de unidad de Sakura y Hayunjin en la primera foto. Los fans extranjeros de Lee Serafim están discutiendo sobre si ir al Instagram del fotógrafo para atacarlo estaba justificado versus fue problemático ya que faltaba la foto en solitario de un miembro. Publicación original, aquí. 1. Wow, siguen así. Honestamente, son tan agotados. Una vez que el fandom envejece, estas cosas se apagan, pero esto es impresionante. 2. ¿De verdad crees que esto hará que quiera hacerlo la próxima vez? 3. Realmente no saben que hacer tal cosa solo obtendrá su odio sesgado. 4. Su fandom es de tan bajo grado. 5. No, ¿pero qué es esta tontería? No es que se hayan olvidado de subir su foto conceptual a su cuenta oficial. Este es el portafolio personal del fotógrafo. ¿Qué es esto? 6. El fotógrafo es la única persona lamentable aquí. Debe haber estado jodidado. 7. Es problemático cómo una parte del fandom está actuando de esta manera, pero ¿por qué atacarían a alguien tan abiertamente así? 8. Lee Serafim también tiene otros miembros populares, pero los fans de Sakura siempre son los que actúan así. 9. Esta es su cuenta de cartera personal, así que obviamente solo está subiendo lo que mejor se adapte a su estética. 10. Haciendo un gran negocio de la nada. Es que nadie de verdad nadie entiende por qué los fans se comportaron así, la verdad que Sakura tiene una gran imagen ahí, es la más famosa y que su fama alimenta el grupo y lo peor que hacen es hacer esto. Lo que nadie quería que hagan y eso lo hacen, siento que deberían de pensar en lo que comentan, pero bueno pobre fotógrafo, esperemos que los fans se disculpen y que estas cosas puedan ser solucionadas de verdad. ¿Por qué no deberían de hacer cosas así? ¿Por qué no deberían de hacer cosas así?